Y tu ligera presenta Sin celular, sin IFE y varias cosas que me robaron Pero bien, gracias Vamos con el Fashion Police La primera es una mujer que es muy guapa y muy talentosa Ella es Katy Perry Oye, Katy Perry, bueno, siempre sabemos Que es una mujer espectacular Aparte que tiene una belleza natural Impresionante, me parece hermosísima Tiene siempre un look así como es muy vanguardista Siempre es muy arriesgada En colores, texturas, diseños Pero arriesgada Pero no tan loca como otras No, 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 bueno, no cae en lo vulgar O en lo excéntrico, exagerado Usa cosas muy inusuales Pero que se le ven muy bien O sea, va de acuerdo a su personalidad Y aparte es un artista, digo Claro, y digo, no sé, o sea, digo Esta fotografía, este vestido, a mí me gusta el vestido Le queda adivino a mi comadre Pero pues no estamos en la época para usar ese tipo de colores Exactamente, hay que tomar en cuenta Como bien dices, la temporada del año A lo mejor el color, el estilo está bonito Pero el color está un poco brillante Para la temporada Pero también hay que ver que es para show Que es para los MTV Europe Awards Algo que sea como muy juvenil Como que tenía, no sé, como más energético Y era como la envidia a la Corroy Cero, cero que tengo envidia Le envidia a la Corroy Me encanta, Kerry Perry, me encanta Yo era con su película y hasta le tuitié Algún día va a ser mi comadre Aquí estoy, Kerry Yo también Ese vestido haría muy bonito juego con la duela de mi casa Ah, sí Y ahí tirada ¿Es oscurito o cómo? Sí Ah, muy bien, qué bueno Ahora vamos con el señor que no sé quién es Oye, pues la verdad Michael Jarrett Es Michael Jarrett Sí, pero quién sabe quién sea Pues ahí andaba Yo creo que anda con una No recuerdo su nombre Si no trae acordeo en su grupo No sé quién es Ah, Fernando Bueno, ya estuvo, Fernando No hubo luz en este set hoy Pero bueno, no importa El punto es que él se ve muy bien Los MTV Awards siempre son algo como más casual Como mucho más juvenil y demás Entonces está bien, Zulu que está bien Está padre Anda así como de traje oscuro sin corbata Está padre, también trae así como unos botines Que vienen ahorita muy de moda Tenis, que son como tenis botines Entonces está apropiado para su edad Porque se ve que es joven No, ahí se ve guapísimo Y su look, digo, él está guapo, ¿verdad? O sea, no sabes quién es Pero ahí va Oye, pero sí se ve guapo Todas las mujeres le pones De auto arriba Le voy a poner like porque no sé quién es Nomás por eso Ok, o sea, ya ves A ver, ¿quién sigue? Pues sí se ve guapo Vamos con Miley Ay, Miley Cyrus Híjole, bueno, Miley Bueno, ¿qué hacemos con esta mujer? Como que parece Parece que quiere lucirse Pero de mala forma Parece bailarina exótica, nocturna Sí, exactamente No que tenga nada en contra de ella Para nada Es muy talentosa, canta divino Pero no me gustó este tipo de cosas Y es guapa Pero se empeña en verse mal No sé por qué, la verdad Ni porque son MTV Awards No me gusta Siento que se ve demasiado Como dices tú Demasiado vulgar Y, oye, está muy joven Para hacer esos shows Y aparte no supiste Hice un show ahí Cantando Empezó a fumar Cosa que no se puede Comadre Muy mal ejemplo Pero pues te voy a decir algo Le está funcionando su mercado técnico Pues sí, pero Por supuesto La mejor publicidad La está haciendo Aquí estamos hablando de ella Claro, obvio Y no nos pelean el mundo Porque no sé quién somos Sí, va a saber si sabes Claro que nos da Ahorita la que teo La que sabe quién es Es Paris Hilton Porque es tu amiga Obvio Según ella se acuerda de mí Ay, claro que se acuerda de mí Ay, me encanta él Pues él, obviamente Siempre trae un look Así como con su look Así afro Sus lentesotes de pasta Este, tiene ese look Así como edgy Pero, pero como desenfadado Y como hipster O sea, tiene una combinación Como de toda Pero así es él Porque su música es así ¿Cómo es el look desenfadado Y cómo es enfadado? Desenfadado así como Muy despreocupado Y enfadado Pues como muy recto Muy duro Muy rígido Muy gruñón Así Gruñón ¿Calificación? Yo Pues sí, cómo no Le damos un like Es que es un personaje Ese pelado Y mucho talento Todo y lo hace muy bien Así que nos gusta Vámonos con lo que sigue Eso sí es figura Oye, ella siempre se ve bien ¿Verdad? Con esa silueta Envidiable Envidiable, comadre Aparte Todos los hombres Y todas las mujeres La adoran La adoran Y aparte Deseamos esa silueta Por supuesto Aparte lo mejor Todo es que tiene Una actitud increíble Porque con Coca-Cola light Actitud ligera Súper light ¿Cómo no? Cualquier duda Comentario Ya sabe ArrobaStylife-bajo Es el Twitter De Sandrita Pliego Y ella personalmente Le va a contestar Aunque traiga su look Enfadado O desenfadado Continuamos con Dímelo Cada mañana Coca-Cola light Actitud ligera Presento